La mayoría de las personas que conocen un poco más la pandemia han sido los que tienen personas enfermas. Y le llega a una familia y es una verdadera tragedia. Hay muchas cosas que se han presentado que tienen que ver con el dinero. Nadie habla del dinero. Estamos hablando y yo reconozco que en ese sentido, por ejemplo, estoy mirando los datos y le puedo decir las estadísticas. Pero hoy quiero hablar un poquito, además de esas estadísticas actuales, del dinero. Porque una enfermedad con rivetes de catastrófica, como ellos quieren llamarle, o de alto costo en un momento. Todo el que ha tenido un paciente en cuidados intensivos sabe los costos que esto supone. Y de repente mucha gente nuestra ha quedado sin empleo. Hay mucha gente suspendida. Por ejemplo, en República Dominicana se han hecho varios programas FASE. El programa FASE, que tiene a trabajadores suspendidos y que el Estado Dominicano paga un importe. ¿Cuál era el espíritu de esa decisión? Que si un trabajador ganaba 5 mil pesos, el Estado pagaba 2 mil pesos, que el empleador fuera con menos carga. Entonces, ¿qué han hecho los empleadores? O que simplemente lo dejan con el FASE. Dicen, ah, no. O mucha gente ha quedado suspendida solo en el FASE. Entonces, hay una serie de situaciones que se han presentado con el FASE. Pero mucha gente que está suspendida cree que se le ha suspendido también su pertenencia al seguro médico. Y eso no es así. La vigencia era, bueno, no sé si ahora la van a actualizar, pero hasta hace poco usted tenía una cobertura. O sea, podía seguir usando su seguro y lo pagaba el sistema. Eso es importante y la gente no lo sabía. O sea, la gente no lo sabe. Quiero hablarle a la gente que, por ejemplo, ha tenido pacientes en cuidados intensivos. Según una resolución del Sistema Nacional de la Seguridad Social, se dictó una resolución. Cuando usted tiene un paciente de COVID en una clínica privada, en cuidados intensivos, la ARS paga la proporcionalidad hasta donde le toca y el excedente que genere ese ingreso, lo paga la Seguridad Social de su fondo de contingencia que se creó. ¿Eso qué significa? Si una familia tiene a alguien ingresado en cuidados intensivos y esa persona gasta un millón trescientos mil pesos, porque así es que anda en la cuenta, en la clínica privada, es bueno que la gente lo sepa, un millón trescientos mil, un millón doscientos mil. Los trescientos mil, los doscientos mil, lo paga la Seguridad Social. Se paga a través de SENASA. ¿Qué tiene que hacer la ARS? Cubrir total y cobrar lo que reste. Es así. Y eso ha sido así. O sea, se adoptaron dos resoluciones en ese sentido. Una cosa que yo he notado es, y entro a la página de Cisarril, da mucho trabajo encontrar las resoluciones que beneficien a la gente. En todas las páginas del sistema, ni siquiera en sus páginas, porque yo no digo, gasten mucho dinero en publicidad, no, 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 no es necesario. Pero caramba, que la gente supiera, que la gente supiera eso, y que la gente sepa que hubo una resolución, que si usted gastó dinero en una unidad de cuidado intensivo, podía reclamarlo, con su cédula, con los documentos, con todo, si era de COVID, estoy hablando del COVID. Ayer me escribí a una joven, y creo que ligeramente les comenté aquí. Ella ponía la situación de un vecino. El vecino perdió el trabajo, no tiene empleo, tiene síntomas, no está bien, tiene síntomas de COVID. Entonces tenía que hacerse una prueba. Llamaron a una RS y le dijeron, digo, llamaron a un laboratorio, y el laboratorio le dijo que no, que sin seguro no. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay una disposición en resolución que el laboratorio hace la prueba y se carga a Cienazan. No importa que tengas seguro o no tengas seguro. De hecho, cuando en el mes de mayo se ofrecieron las primeras estadísticas del COVID, estaban las personas que habían sido beneficiarias de pruebas sin tener seguro. O sea, tú puedes no tener seguro y hay que hacerte la prueba. Y los laboratorios autorizados por el gobierno, los que están autorizados, haciendo prueba autorizada, tienen que hacerlo y lo cobran. Eso es así. Pero no se cumple. Porque también el personal está habituado solo a tratar como gente al que tiene seguro. Si usted no tiene seguro médico y lo llevan a un centro público, lo primero que hará ese centro público, según otra normativa, otra resolución, es asegurarlo a Cienaza. Pero lo que es más, aquí se dispuso la universalización de la seguridad social. O sea, el gobierno dominicano les dijo, miren, tenemos creo que hasta dos millones para que usted se asegure. Pero si usted no está asegurado, asegúrese. Eso es importante. La gente a veces no lo piensa. Eso es muy relevante. El sistema de, en este caso, subsidiado. Quiero decirle a la gente. Hay gente que se va a las clínicas privadas porque en nuestro país, por ejemplo, si yo veo hoy, las camas ocupadas, hay más camas UCI ocupadas de cuidados intensivos en el sector privado que en el público. Porque evidentemente, yo misma, si tengo un dolor, ¿dónde voy a una clínica? Pero en materia de COVID, las unidades públicas son tan competitivas en muchos casos. Hay en algunas que se pasa mucho trabajo, pero son muy competitivas, igual que el sistema privado. Quien no quisiera, el que tiene un enfermo, un paciente grave, estar en una de las unidades de SECANOT, que tenía 40 camas, no sé, bajó a 38, creo que en este momento está en 38, camas, que son solo de cuidados intensivos. Y ahí te cuidan de verdad. Entonces, es importante que ustedes sepan eso, que ustedes sepan, que ustedes sepan que pueden tener este tipo de derechos y que sepan cómo está operando. Porque hay gente que gasta mucho dinero. Una situación que me encontré y esta situación me la explicaba una señora que se superó del COVID, ella estuvo ingresada en una clínica. Estaba ingresada en una clínica y el médico, uno de los médicos, que eran varios, que le estaba atendiendo, la llamó y le dijo que ella le debía en honorarios 200 mil pesos. Y ella me dijo, mira, si me hubiese dicho 40, yo lo pago. Si me hubiese dicho 50 mil, yo digo, bueno, está caro, pero me dijo 200. Y yo le dije, no, y yo llamé, agente, y comenzó a averiguar. Decirle a la gente, la cuota, lo que usted paga, se supone que va en una cuenta total de la clínica que le tiene que dar con documentos. O sea, ningún médico cobra parte. Incluso, las personas que se dedican, por ejemplo, a las tareas nutricionales, que si usted tiene un paciente en intensivo, tiene que tener un nutricionista, eso se paga aparte. Generalmente no hace casi nada, el nutricionista pasa, dice, ok, y al final cobra. Y a veces cobra más que el médico que está diario, pero bueno, eso suele ocurrir. Pero no le puede cobrar aparte, tiene que ser por esa factura de la clínica. Quédese con la copia de la documentación. Recomendarles que cuando le pidan copago, ustedes llamen a la ERES. No paguen a los locos, llamen a la ERES e infórmense. Es importante, incluso puede ir a una ERES y usted verifica. Infórmense. No hagan eso, pero eso es nunca, porque a veces te cobran un copago que no tienen que pagarte. Por ejemplo, si una persona va a recibir atención, está ingresada por otra enfermedad, incluso que no sea COVID, y le cobran más que lo que la ERES y el catálogo de salud establece, si se lo cobran, tienen que cobrárselo, si la clínica le exige y demás, al final quien tiene que pagarlo no es el asegurado, es la ERES si se comete eso. O sea, si usted se ha comunicado, o sea, usted se comunica y sepa cuáles son los porcentajes de los copagos. Hay mucha gente que está pasando trabajo. Con respecto a las pruebas, hay muchos lugares donde están haciendo pruebas. Tengo varios, pero aquí está el Santo Socorro, el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora. Hay varios, varios centros que están aplicando las pruebas. Yo los subo generalmente en mi cuenta para la gente del Cibao, para la gente del Sur, para la gente de Santo Domingo, que sepa que tiene puntos de laboratorio nacional. En este momento hay como una baja, hay una tranquilidad, porque el mes que más pruebas se hicieron fue el mes de enero. El mes de más personas contagiadas fue el mes de enero. No fue el mes de más muertes, pero eso sabemos que es porque las muertes están registradas parcialmente. Algunas muertes de enero o una parte de enero va a tocar que queden registradas en febrero. Pero ha sido uno de los peores meses. De diciembre, mitad de diciembre a enero, según las estadísticas del mes de más pruebas, eso hizo que usted tuviera la sensación de que no podía contar con una prueba. Pero eso va bajando. A la gente que va a salir de República Dominicana, les recuerdo cada vez que se hagan las pruebas de antígenos si van a los Estados Unidos. Si van a Europa o cualquier punto, piénsenselo. Por ejemplo, Canadá se está poniendo casi imposible, porque te exigen que te quedes en un hotel antes de irte, y cuando llegues a Canadá te quedes en un hotel que ellos digan, autorizado por las autoridades canadienses, para que lo pases ahí, tienes que pagar en cuarentena. Te haces la prueba, pero no es que te haces la prueba y te vas para tu casa, no. Te haces la prueba en un hotel donde te tienes que quedar hospedado acá en el distrito para tu poder viajar a Canadá. Entonces yo creo que eso va a ser casi privativo. Es como disuadiendo, no vengan para acá que no queremos gente. Pero de ninguna parte. Así está. Hay países que lo están pasando peor que nosotros. Nosotros no estamos, digamos, a unos niveles de desastre como uno está mirando en algunos países. Yo estaba mirando, por ejemplo, a la esposa de un actor de televisión de México que salió en su Instagram, puso, que le pedía ayuda a los mexicanos para conseguir un, le tenía que poner oxígeno, un tanque de oxígeno para su marido que está grave. Después ella borró la comunicación, parece que se lo ofrecieron, y le dijeron borra eso que le hace daño a México, pero ya eso lo tenía absolutamente todo el mundo. Entonces vamos a informarnos, este tipo de datos es necesario para que la gente tome decisiones. No pague corriendo, averigüe, llame a la ARS, llame a la DIDA, infórmese bien antes de hacer los pagos. Verifique también, porque la gente verifique, verifique los derechos que usted tiene y hay varias resoluciones. Ahora, yo debo reconocer que no se lo están poniendo fácil a la gente. Es un trabajo que debería hacer la DIDA, por ejemplo, tener más presencia, diciéndole a la gente lo que le toca, informando. Y noto que hay menos, incluso menos resoluciones que favorezcan a la gente desde lo que va del año pasado, finales del año pasado a la fecha. O sea, casi todas las resoluciones se adoptaron a inicio de la pandemia, que ese es un punto que hay que atender, y creo que pueden atender, sobre todo porque la gente no aguanta más. O sea, tenemos a mucha gente que sencillamente ha perdido su trabajo, no tiene expectativa, tiene a los muchachos en casa, está un poco más difícil para todo el mundo. Entonces, si hay un fondo que sea destinado, lo idóneo es que esa gente que lo necesita sepa que existe. Así que yo les pido que a los que tienen a la gente en cuidados intensivos, a los que necesitan hacerse pruebas que no están asegurados, a los que no están asegurados, que procedan y tengan información. Y si usted trabaja en una empresa y no tiene a su papá y a su mamá asegurados, es tiempo de que lo haga. Eso es básico. Yo no sé si tengo otra pausa, tendría yo otra pausa, me decían. Yo quería poner al señor Antonio Espaillat. Antonio Espaillat, el senador de la República, está haciendo un... Él grabó un pequeño video, yo quiero compartirlo, que es a propósito de las tres causales. Como ustedes saben, el Código Penal se discuta en República Dominicana, porque aquí se le criminaliza el aborto a las mujeres en todas las etapas, no importa si se está muriendo. O sea, si una mujer, su vida está en peligro y debe ser interrumpido su embarazo, resulta que puede ir preso el médico, puede tener problemas en la clínica o el centro sanitario que le dio atención, y puede tener problemas en la mujer. Eso en ninguna parte del mundo casi ya, menos países cada vez. Pero si se cumpliera, realmente esa mujer puede ir hasta presa por eso. Entonces, eso es lo que se está pidiendo. Esa es una de las causales. O si fue violada, si fue fruto de una violación o incesto, o si la vida de esa criatura se ha comprobado científicamente que es incompatible con la vida. Se ha comprobado que no hay compatibilidad, que nacerá muerto. Y eso está científicamente probado. Si ustedes lo preguntan a su ginecóloga o ginecólogo, en el caso de las mujeres o los hombres que lo preguntan a cualquier profesional de esa área, verán que es algo que se puede documentar. No es a lo loco. Dicen, no, es una feria de abortos. No, son tres causales las que se piden. Y a propósito de eso, hay como un mareo con ese tema. Entonces, también el senador de la provincia de Santo Domingo dice, bueno, pues no mareen más a la gente. Vamos a verlo. Colegas legisladores, no podemos fingir que las mujeres no existen, que no forman parte de este momento histórico. Queremos un código penal que proteja sus vidas, su salud física y mental. Construyamos y aprobemos leyes para no morir, para no morir. Y bien febles, la cosa como es. Bueno, ahí está la opinión del senador de la provincia de Santo Domingo. El senador de la provincia de Santo Domingo se ha manifestado a favor de las tres causales. Vamos a ver entonces esta imagen de ayer. Nos toca morir, lo decían los hombres, les toca morir a las mujeres. Esa es la pregunta, les toca, leyes para morir. Vamos a verles. El Congreso Dominicano ha anunciado que va a aprobar un código penal que deja fuera a las mujeres. ¿Cómo es eso? Sin las mujeres. Sí. Ellos dicen que van a aprobar un código que no contempla a las mujeres. Como si no existieran. Como si no existieran. Algo tan importante. Tan fundamental para la vida de las mujeres. Como las tres causales. ¿Se va a quedar fuera del código penal? Que di que lo van a mandar para que se conozca aparte. ¿Y por qué hace mareo? ¿No los elegimos para eso? Sí, para que legislaran en favor de todos y todas. Pero le están huyendo a un tema muy serio para las mujeres y las niñas. En el actual código penal, si una mujer tiene un embarazo de riesgo para su vida, salvarla es delito. O sea, se muere. O sea, se muere. Si en el hospital quieren salvarla, no pueden. Es delito. Es un delito. Le toca morir. Si descubren que el embarazo es de una criatura que no tiene posibilidades de vivir, no pueden interrumpirlo. Le toca parir. Te violaron y quedaste embarazada. Es tu problema para toda la vida. Para toda la vida. Pero ellos dijeron que nunca las condenarían. Dijeron que estaban de acuerdo con las causales. Dijeron. Pero lo dijeron. Mintieron. Mintieron. Legisladores, paren de fingir que las mujeres no existen. Que no están aquí. Queremos un código penal que proteja la vida de las mujeres y de las niñas. Y que proteja su salud física y mental. Leyes para no morir. Para no morir. Para no morir. Para no morir. Vivir febles. La cosa como es. Entonces, Antonio Taveras, Antonio Taveras Guzmán es el senador de la provincia de Santo Domingo. Este grupo de hombres han sumado sus voces a las voces de las mujeres. Mujeres en alta. Se llama el siguiente video. Vamos a verla. Ayer lo teníamos también para reclamar las tres causales. Más gente va levantando la voz porque es una conquista del derecho de las mujeres. Y la pregunta es, dice, y ese mareo, no se hagan que las mujeres no existen. Vamos a verle. El Congreso Dominicano ha anunciado que va a aprobar un código penal que deja fuera. Sí, es lo mismo, pero con mujeres. ¿Cómo es eso? Sin las mujeres. Sí, ellos dicen que van a aprobar un código que no contempla a las mujeres. ¿Cómo si no existiéramos? Algo tan importante, tan fundamental para la vida de las mujeres, como las tres causales. Se va a quedar fuera del código penal. Que dicen que lo van a mandar para que se conozca parte. ¿Y por qué se marean? No lo elegimos para eso. Sí, para que legislaran en favor de todos y todas. Pero le están huyendo a un tema muy serio para las mujeres y las niñas. En el actual código penal, si tienes un embarazo de riesgo para tu vida, salvarte es un delito. O sea, te mueres. Si en el hospital quieren salvarte, no pueden, es un delito. O sea, te toca morir. Si descubren que tu embarazo es de una criatura que no tiene posibilidades de vivir. No pueden interrumpirlo, tienes que parir. Te toca parir. Te violaron y quedaste embarazada. Es tu problema para toda la vida. Pero ellos dijeron que nunca te condenarían. Dijeron que estaban de acuerdo con las causales. Dijeron. Pero lo dijeron. Mintieron. Legisladores, paren de fingir que no existimos, que no estamos aquí. Queremos un código penal que proteja nuestras vidas y nuestra salud física y mental. Leyes para no morir. Para no morir. Para no morir. Pedir febles, la cosa como es. Leyes para no morir. Las mujeres, señores, así termina mi jornada. Yolanda, que la estoy mirando y acaba de comunicar, ella es una televidente que nos habla en el chat de que su hija, que tuvo muchos problemas para hacerle las pruebas, la prueba del COVID, salió negativa. Tiene los síntomas, se va a mantener resguardada, me dice, la decisión adecuada. Y luego se verifica de nuevo. Puede incluso, yo he visto casos de falsos positivos y falsos negativos. En la pandemia, verifique bien, porque ella dice que tiene los síntomas. Asterisco 462. Si tiene duda en algún momento, si tiene un pariente enfermo, ustedes llaman ahí, le mandan la ambulancia y le llevan al centro médico. Eso es así. Ese es el número de gobierno. Grábeselo porque hay gente que pasa mucho trabajo buscando camas. No tienes que hacer eso. Marque asterisco 462. Yo me voy por hoy. Mañana estaré aquí cuando sean las 11 de la mañana. Que tengan un buen día. Buen provecho.